Creo que estás llegando demasiado lejos, Rivera. Llegaré más lejos todavía. Pero ese niño no se va a quedar con ella. Tienes que ayudarme a fingir esa reproducción asistida. Tienes que entregarme al hijo de Mariana cuando venga al mundo. Mariana Campos está embarazada. ¿Qué? Mariana está esperando un hijo. No puede ser. No, no puede ser cierto. Te repito que anoche le hicimos algunas pruebas porque yo quería estar completamente convencido de que su salud es óptima. No, pero es que no puede ser cierto. Puede ser un error. Es que esto tiene que tratarse de un error. ¡Es un error! Tiene muy poco tiempo el producto. Ella nunca me lo dijo, pero es un hecho que ella está embarazada. ¡Mosca muerta! ¡Siempre supe que Mariana era una mosca muerta! Cualquiera podría interesarse en ella. Es joven, bonita, agradable. ¡Cállate! Fíjate, Garduño. ¿Cuántas virtudes le encuentras? Pero la principal es que a pesar de todo está dispuesta a ayudarte, ¿no lo crees? ¡Qué linda! Ya no me sirve de nada. Ya no va a poder ser la madre de mi hijo. Porque está embarazada. Así es. Aunque ella no lo sabe. ¿Cómo? Ella no lo sabe. Ella no sabe que está embarazada. ¿Cómo es posible que Mariana no lo sabe, por favor? ¡Cualquier mujer lo sabe! Debe ser muy estúpida como para no saberlo. Mariana sufre de ciertos trastornos. ¿Qué trastornos? Según su historial médico, nunca ha sido regular en sus periodos. ¿Por casualidad tienes idea de quién es el padre del niño? ¡Claro que se echen ese el padre! ¡Pero que te lo diga ella! ¡A ver si tiene cara! ¡Virginal! Sí, 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 comandante. Haga lo que tenga que hacer, pero lo hace rápido. Las cosas se están complicando cada vez más. Búsqueme por la noche. Voy a estar en mi oficina. Ándele. ¡Adelante! ¿Y? ¿Ya se le pasó la histeria a tu mamá? Se tomó un cóctel de pastillas y parece que se tranquilizó un poco. Te repito que en la encantada la predisponen en contra mía. No, no lo creo, papá. Ellos siempre se han portado bien con nosotros. ¿Hablaste con tu primo o con Raquel? Sí. Y me dijo que volvió a quedar embarazada. ¿Te aseguro? Eso fue lo que me dijo Raquel. Así que volvió a embarazarse. Ellos se mueren por tener un hijo. Claro. Como saben que yo puedo ser el heredero de todo. A veces creo que mamá tiene razón. ¿Por qué siempre tienes que pensar mal de la gente? ¡No me puedes hablar así! ¿Eh? Ya te lo dije. Cuando se trata de herencias o de esas cosas, se puede esperar lo peor de la gente. ¡Incluso de la familia! Hija, hija, ¿qué te dijo el doctor? ¿Cómo te vio? Pensé que eras Mariana. ¿Sabes que defendió al zángano de Álvaro? Hasta me preguntó por qué hablaba mal de él. Si supiera. Es una mosca muerta. Te dije que tarde o temprano todos se iban a dar cuenta de eso. ¿Pero de quién estás hablando? ¡De esa perra de Mariana Campos! ¿Qué tal, eh? Con sus aires de santurrona. Todo el mundo piensa que no rompió un plato y que es virgen. Pero la verdad es otra. Es una mujer suela. ¿No entiendes que es una mujer suela? No te entiendo, Raquel, pero si ya le habías perdonado y que te llevabas muy bien. Lo único que hice fue llevar la fiesta en paz. Acaban de decirme algo. Que no voy a perdonarle. ¡Nunca! ¡Nunca! Espero que al ingeniero no se le ocurra volver a molestarte. Yo lo puse en su lugar, Castolón. Y ya no estoy dispuesta a seguir soportando sus amenazas. Y no creo que los cumpla de todos modos ahora que su mujer sabe lo que quiso hacer contigo. Pobre señora. Estaba aterrada, deshecha, cuando le dije quién era en realidad su marido. Me hubiera preferido que el cheque que le diste al comandante hubiera salido de los laboratorios, no de tu cuenta personal. Claudio era mi hermano y me siento en deuda con él. Y con tu madre, claro. Ya verás, tío. Adrián, entiende que yo estoy con ustedes. ¿Sí? Sí, ya vi de qué manera. No creo merecer ese comentario, Pedro. Como gustes. ¿Hablaste con Amparo? ¿Le dijiste los acuerdos que tomamos en la reunión? Pues aquí todavía no hay ningún acuerdo. Los socios pueden vetar los proyectos que no se les consulten y eso no le conviene a nadie menos a ustedes. Pero a ti sí, tío. O me equivoco. Mira, yo sé que quieres tomar el control de todo pasando por encima hasta de tu propia familia. Así es que no me vengas a decir que estás en deuda con nosotros. Parece que es la gente de la producción mexicana. Ellos te recomendaron con nosotros. ¿No te da gusto saludarlos? No quiero hablar con nadie de México. Raquel, eres la esposa de mi hijo y quiero que me tengas confianza. No sé, yo creo que debiste haberme dicho lo que te propuso el doctor Garduño. Ya habló con Adrián. Él está muy preocupado por la situación. No solamente por el sufrimiento que están viviendo, sino también por los líos con Emiliano. Le habló de esa nueva tecnología que propuso Garduño. Sí, y yo pedí informes con otro ginecólogo, el doctor Ibarrola, y él podría revisar... No, es que no quiero un médico más. No quiero consultar a otro doctor y volver a empezar esta pesadilla, por favor. Estoy completamente harta. Estoy ya muy fastidiada de todo esto. Es que yo no quiero que nadie se entere de lo que me está pasando. Sí, sí, hija, te entiendo. Al doctor Garduño le tengo confianza, pero no quiero consultar a otro médico. Tú sabes bien que solo quiero ayudarte. Si realmente quiere ayudarme, convenza a Adrián. Él se niega a aceptar a una madre sustituta, pero es la única solución que yo le veo. Tú trata de entender a mi hijo. Él fue educado de otra manera, para ser un padre, pues, como todos. Pues sí, pero... yo no puedo darle esa dicha. Y usted sabe muy bien por qué. Yo daría mi vida para que Adrián fuera feliz. daría todo lo que soy para poder poner entre sus brazos a ese hijo que yo no le puedo dar. Por favor, cálmate, hija. Permíteme. ¿Bueno? Sí, sí, soy yo. ¡Monse! ¡Octavio! ¡Octavio! ¿Cómo estás? No me puedo acudir. ¿Qué haces aquí? Nada, pues vine a buscarte. ¿Cuándo llegaste? ¿Quién te dijo que podías encontrarme aquí? Bueno, me lo dijo una amiga que te quiere mucho. Y te quiere bien. Bueno, pero luego te cuento, ¿sí? Sí. Mira. Sé que soy el colmo. Ay, pero no sabes todo lo que me ha pasado. Por eso no te había escrito. Y ahorita que estás aquí, pues... No voy a poder cumplirte con lo que te ofrecí. Discúlpame. Mira, si te refieres a lo del proyecto, no te preocupes. El laboratorio Martore lo tomó como propio. ¿Y ellos saben que yo te mandé a llamar? Sí, sí, yo se los dije. ¿Y cómo te contactaron? Octavio, no se te vaya a ocurrir decirle a Claudio en dónde estoy. No lo sabe, ¿verdad? Dime que no lo sabe. Espero que no. Preferiría no verlo nunca. Nunca más. Dejé a Claudio definitivamente. Sé que ha estado buscándome, pero mis amigos me han escondido bastante bien. Monse, mira, en Puebla lo que... ¿Qué? ¿Ahora qué dicen en Puebla? No, no, ni siquiera. ¿De qué me acusan? Por eso me fue a Barcelona. Para esconderme. No vi a mis amigos, a mi familia. Para que Claudio no me encontrara. Para tratar de olvidarme de él. ¿Por qué? ¿Ahora qué? Monse, Monse, Monse. Por lo que veo no estás enterada de nada. No me gusta ser yo quien tenga que decirte esto. Claudio Martorell está muerto. No, no puede ser. No puede ser. Dime que son mentiras. No puede ser. Monse. No puede ser, Octavio. No puede ser. No es cierto. ¿Verdad que no, Octavio? No puede ser, Octavio. No. No. No puede ser. No puede ser. Dime que... No entiendes que no puedo contenerme. Que no puedo controlar esto que siento por ti. Por eso es que me dan tanto celos. Tú sabes que nunca te he podido alajar de mi mente. Adrián. Pero eso... Eso no te da derecho sobre mí. Yo sé que tú no lo querías tampoco. Tú no puedes olvidar este amor. No tiene caso hablar de esto, Adrián. Esto. Así le llamas al fuego que siempre ervió entre nosotros. A lo que encontramos juntos. Adrián. ¿De qué sirve que confiese cuánto te amo? Tú eres un hombre casado y... Ya te dije que yo no puedo. Yo soy el que no puede seguir así. Me muero de celos al pensar que puedes estar en brazos de otro hombre. Adrián. No lo puedo ni siquiera imaginar. No entiendes que la vida... Es todo lo que tú tocas. Claudio se suicidó en el chalet. Supuestamente por la pena que le ocasionó haberte perdido. No. No puede ser. Claudio amaba la vida. Y si fue por mí. Prefiero estar muerto. No, no, no. No digas eso, Montse. Ya estás cortada. Adrián me pidió que lo dejara. Que me fuera de Puebla. Pero yo lo amaba. Lo amaba con toda mi alma. Moisés, no hubo... Hubo forma de luchar, de... Tratar de defender esa relación. No. Le habría costado perder a su hijo. Y él lo adora. Lo adora. No sé, Adrián me dijo que me fuera, que no lo buscara más. Sí. Sí, algo escuché de todo eso. ¿Y tú sabes cómo... ¿Cómo pasaron las cosas? El Montse no tiene... No tiene caso que te siga lastimando. Dímelo, dímelo, por favor. Tengo que saberlo. Dímelo. ¿Y yo qué, Adrián? ¿Crees que no me duele verte con Raquel? ¿Crees que no siento nada cuando te besa frente a mí? No seas egoísta, Adrián. Al igual que tú, yo estoy sufriendo mucho por todo esto. ¿Tú sabes lo que se siente? Dormir cada noche pensando lo que puedo ser. Sí lo sé. Sé lo que es huir de mi habitación todas las noches. Ir a una cama vacía. Adrián. Sé lo que es saber que estás tan cerca. Y a la misma vez tan lejos. ¿Y tienes razón? Lo que más me duele es saber que las cosas pudieron haber sido de otro modo. Perdón. Pero me dijo Eva que Mariana me estaba buscando. Quería que me ayudaras con esta caja, por favor. Espero, espero que sepas apreciar la felicidad que tienes frente a ti. Te vas a casar con la mujer que amas. Tienes el apoyo de una hermana y el amor de aquellos niños que tanto te quieren. Y eso no se compara con nada, Cástulo. Estoy hablando con tu mamá. Y ella también se muere por tener un nieto. Precisamente me lo estaba diciendo cuando llegó tu tío. ¿Y qué hace aquí mi tío? No, no sé. Pero me hizo preguntas sobre el niño. Y tuve que responderle con evasivas. No podía decirle que... que yo no puedo concebir un niño. Y que tú te niegas a aceptar que otra mujer nos regale un niño. No, por supuesto que no. Él no se puede enterar de nada. Por favor. El futuro de esta familia, los sueños, el trabajo de mis padres, todo puede caer en sus manos. Él no se puede enterar. Por favor, por eso te lo pido, te lo ruego. Te lo suplico, dame la alegría de ser padre. Dame la alegría de defender lo tuyo a tu lado. A tu lado, por favor. A tu lado. Habla con el doctor Garduño. ¿Qué? Habla con él. ¿Sí? Dile que lo voy a ver esta noche. Gracias. Gracias. Tú sabes perfectamente bien que al consejo nadie le puede manipular a ti. Pero es claro que Lolo y tú se unieron para demostrar el poder que tienen en la compañía. Solo estamos defendiendo nuestro capital. Pues yo también voy a defender el mío, Emiliano. No me voy a cruzar de brazos mientras César de Nerisa de Lolo te calienta la cabeza para que perjudiques a tu propia familia. Yo estoy y estaré siempre contigo y con tu hijo. ¿Estás seguro, tío? ¿Estás seguro que todo lo estás haciendo para beneficiar a mi madre y a mí? No sé para qué quiere verte de mi marido pero supongo que ya tomó una determinación. ¿A poco lograste convencerlo? Sí, pero... No quiero celebrar hasta estar completamente seguro. ¿Puedo? Claro, para eso está. A ver, me dijiste que tu suegra habló con otro ginecólogo, ¿verdad? Algo se veía de la reproducción asistida. Porque ese doctor dio una conferencia sobre ese tema en el comité. ¿Y el mío? Estúpido. ¿Sabes qué? Si prefieres cambiar de doctor, las puertas están abiertas. De cualquier manera, siempre he querido que me dejes en paz. No. Pero si sabes que no lo puedo hacer. ¿Eso derrumbaría todos mis planes? Te advierto que Mariana ya no puede servirnos de mucho. Al contrario. Ese hijo que está esperando nos va a facilitar mucho las cosas. Te entiendo, Raquel. ¿Cómo puede servirnos Mariana si ahora sabemos que está embarazada? Ella no sabe nada. Si tú y yo le hacemos creer que le implantaste el embrión, la tonta se lo va a creer. Se va a tragar la píldora. Creo que estás llegando demasiado lejos, Raquel. Llegaré más lejos todavía. Pero ese niño no se va a quedar con ella. Tienes que ayudarme a fingir esa reproducción asistida. Tienes que entregarme al hijo de Mariana cuando venga al mundo. Solo de pensar en ti sale el alma de mi cuerpo. Solo que no sé quién soy contigo. Cuida de este amor recién nacido. Concedí. Buna. Buna.